Para su merced, esa frijolata tendrá un sabor especial. Ah, sí. Creo que todos la están apreciando. Tal vez su merced vuelva a trabajar en la cocina, de donde nunca debió haber salido. Para su merced, sí tiene un sabor especial. ¿Le gusta la carne? Muy buena. Muy sabrosa. Hasta un poco dulce. Este Damián, su informante, el traidor que le contaba a su merced todo lo que pasaba en esta casa.